Bueno, me interesó en algún momento indagar sobre qué trabajos estaba haciendo con Diez. Estuve leyendo bastante y me incorporé, como a mí me gusta esto de la danza, y de, bueno, pues no sé si algunos lo sabéis, pero yo aquí doy clases de Qigong, que es una técnica china también para la integración de los diferentes aspectos del ser humano. Bueno, pues esto fue como una ampliación más a mis conocimientos. Conforme he ido introduciéndome en ellos, pues cada vez me ha gustado más, aunque sí que, bueno, pues yo os decepciono, no soy ninguna experta en danzas de Gurdjieff, ya que tampoco me dedico a ello, sino que para mí es una técnica que integro en los grupos que yo trabajo. A continuación, cuando os explique un poquito por qué de las danzas, veréis qué sentido tiene esto de la técnica. Es decir, las danzas en sí mismo, o las danzas de Gurdjieff, no es un baile, aunque sí lo es. No es solo para aprender la danza y a partir de ahí, pues exhibirla, como yo voy aterro y aquí, me salga bien o no me salga, pero el fin y el cometido de la danza no es este. El fin y el cometido que se utiliza es para el desarrollo de Gurdjieff. Si lo habéis leído, si tenéis conocimiento, pues Gurdjieff, según a nivel más popular, se le conoce como un músico, pero muy normalito, es decir, nada renombrado. Pero sin embargo, en el camino del desarrollo del ser humano, de la conciencia, de la presencia y de esas cualidades que tenemos todavía muy incipientes, pero con muy maduras, pues era un maestro. Un maestro que desde muy pequeñito, ya que su padre también estaba muy oriado, Estas tradiciones antiguas desde donde cogió grandes conocimientos de muchos mundos, desde el mundo, pues, de los sufís, de todo el mundo árabe, de todo Asia central. Y de esos 20 años sabemos poco de su vida. Solo hay un libro escrito, que es, a lo mejor lo conocéis, se llama Encuentros con hombres notables, al cual también hay una película, donde podemos hacernos una idea, ¿no?, de qué es lo que hizo, fue a diferentes escuelas, y desde ahí, bueno, pues fue creando todo, o a través de la observación fue dándose cuenta de la falta que hacía a la humanidad el desarrollar una serie de estructuras, que estamos hablando de tres estructuras básicas del ser humano, que es la parte corporal en lo que se refiere a la percepción, la parte emocional en lo que se refiere a los sentimientos, y la parte mental en lo que se refiere al pensamiento. Son estructuras que, aunque todos nos creemos en que tenemos esas capacidades, las tenemos, pero las tenemos, primero, normalmente disociadas, y segundo, están, pues, todavía como poco rodadas, poco desarrolladas, poco para el potencial que podemos llegar a tener. Él, en todo ese camino, se dio cuenta de esto, y a partir de ahí decidió emplear su vida en ello, es decir, desde que él ya, bueno, le coge la época de la Segunda Guerra Mundial, la Reproducción Rusa, él se junta con un grupo donde empieza a exponer sus ideas, donde empieza a querer transmitir y trabajar todo eso que él siente, que él percibe, y, bueno, se encuentra, pues, con unos apólicos que lo van siguiendo, por muchos lugares del mundo, incluso, hasta que llegan a París. En París ya se establece, en un instituto, que se llama, realmente, el proceso que él, o el nombre que le ponen es el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, y, bueno, pues, un hombre ya nos está hablando un poco qué es lo que él quería hacer, que era, pues, desarrollar diferentes técnicas para poder hacer esta maturación del ser humano. A partir de ahí, sobre el 1917, más o menos, empieza a diseñar algunos movimientos de las lanzas, y, junto con un maestro también, el señor Harman, también crea la música, porque la música que crean no es una música cualquiera, es una música que él la llama música objetiva. Quiere decir que es una música que, cuando la escuchamos, la escuche quien escuche, nos va a dar a todos los mismos sentimientos. Es decir, esto pasa, por ejemplo, con la música sacra. Quiere decir que la música sacra, todo ser humano que esté abierto a escucharla, nos van a incitar a la oración. Bueno, pues, en la música que él crea, la crea con ese fin y ese objetivo, de que en sus ritmos y en los tonos, nos van a llevar a tener todos un mismo sentimiento. Es decir, si yo pongo ahora mismo determinadas músicas que vamos, en algún momento, a escuchar, veremos cómo hay algo, luego hay especial sonido, que aún no les puede ampliar en su conocimiento, pero hay algo muy común que nos puede llevar a una excitación y como que nos habla de una marcha y que nos lleva hacia adelante, cómo nos puede llevar a un estado, pues sí, de oración, de relajación. Otras, bueno, pues, nos pueden generar diferentes sentimientos, pero siempre, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención de este tipo de músicas es que no a uno les genera estado de excitación, a otros de relajación y a otros, pues, como que le es indiferente. No. Y eso está basado en una ley matemática. Él era un experto en estudiar la ley matemática para utilizarla en estos objetivos, en el objetivo del desarrollo, como digo, de esas tres estructuras, de la estructura de la perfección, de la estructura de la emoción o dos sentimientos y de la estructura del pensamiento. Bueno, con Hartmann, con Madame Blavatsky y crea más movimientos. Con esto os comento que hay montones de danzas, montones de movimientos que se pueden combinar unos con otros y desde estamos hablando de, pues eso, él muere en 1949, con lo cual desde entonces hasta ahora no se han creado nuevos movimientos, se han podido crear de otras escuelas, de otros ambientes, pero de Gurdjieff solo es desde lo que él dejó desde aquel momento. Y todavía, pues hay mucha gente en las cuales, pues yo me incluyo, estamos maravillados de lo que representa, de la importancia como técnica. Y ahora sí que ya me meto un poco en lo que es la danza de Gurdjieff. Como os decía, la danza de Gurdjieff no es una danza para aprenderla, bailarla, como si fuese una sevillana, que esta fenómena, las sevillanas, pero el objetivo es otro. Cuando hacemos las danzas de Gurdjieff, una vez que hemos aprendido la danza, la danza ya no tiene ningún sentido. Porque lo que hace que el individuo coteje sus potenciales es mientras que está aprendiendo la danza. ¿Por qué? Porque mientras que estás aprendiendo la danza es el momento que podemos observarnos, observar ciertas situaciones que nos van pasando. Y desde ahí es cuando, bueno, pues empezamos a tomar conciencia de estas estructuras que yo os estoy comentando, de la percepción, de los sentimientos, de los pensamientos. Y solo cuando uno hace la danza se da cuenta como en un momento dado una estructura, por ejemplo una emoción, me puede dejar bloqueado y que ya no sé hacer la danza y me quiero poner a hacer la danza y o bien cuando me acuerdo o bien el sentido del ridículo me invade y no puedo trabajar la danza. En un campo normal pues lo que haríamos es pues es que no, algo para bailar y ya está, lo dejo y me dedico a la literatura. Bueno, pues sin embargo el cometido de hacer las danzas es todo lo contrario, es observar como esa emoción nos está bloqueando, nos está bloqueando el que? La parte motora. Nos está bloqueando el que en un momento dado el miedo me genera tal sensación que no me puedo mover, que me quedo paralizado. Y aquí es donde está el trabajo. El trabajo no está cuando ya he aprendido la danza, cuando ya me la sé, me la sé, pues ya, como cualquier otro baile. Sin embargo, si yo le pongo atención a intentar contener, distanciarme de ese miedo, de esos pensamientos de, pues es que yo no valgo, es que, cerca a mí esto no me sale. Si toda la vida me dijeron que no servía para el baile, pues ahora odia valer. Esos pensamientos también me bloquean. Bueno, pues, es lo que Gurdjieff nos decía, distanciarnos de todos esos pensamientos, de todos esos sentimientos, de todas esas percepciones que vamos teniendo entre nosotros mismos y en la capacidad que podamos ir desarrollando esa contención y esa, ese distanciamiento nos va a permitir desarrollar, o mejor dicho, armonizar estas tres estructuras. Cuando armonizamos la perfección, armonizamos los sentimientos y armonizamos los pensamientos, se produce un estar en cada uno de nosotros. y eso no hace falta ni ser ni pequeño, ni mediano, ni grande, le pasa a todo el mundo, se produce un estado característico y es una sensación de estar presentes, de estar en aquí y en ahora, con, bueno, eso que llamamos conocimiento. Pero eso no se da de forma natural, no lo tenemos instaurado como algo, pues como el latido del corazón, ojalá lo tuviésemos así, no, son potenciales que ahí están, que se pueden desarrollar, que no se instauran, es decir, que si dejamos de trabajar perdemos las capacidades, pero que hay personas entre las cuales incluimos a Burguier, que se dedicaron a crear técnicas que nos permiten por lo menos ponernos en contacto con eso y desarrollarlo. Intentar. No digo conseguirlo, porque, bueno, yo, en mi experiencia, os digo que llevo muchos años y voy teniendo pequeños conatos, voy, pues ahí, teniendo pequeños momentos a lo largo de mi día a lo largo de mis semanas o de mis meses que a veces me doy cuenta, a veces me doy cuenta de dónde estoy, a veces me doy cuenta que estoy más integrada conmigo, con el ambiente, pero muchísimas otras veces pues se me pasan las horas, los días, los meses y los años pues como se nos pasan a todos, sin dar cuenta. Que es algo muy popular en casi todos nosotros, que hay que ver cómo se nos han pasado los años. pues esto es de lo que hablábamos diez, que es una pena, que se nos pasan los años y que no nos enteramos de nada, que no nos enteramos ni qué sentimos, ni qué pensamos, ni qué percibimos, incluso a veces decimos, a ver, siente tu pie izquierdo, pues es que yo no soy capaz de sentir mi pie izquierdo, mueve tu dedo gordo del pie derecho, uy, yo no puedo, es decir, tenemos muchas posibilidades, pero muchísimas bloqueadas, muy mal de estar, muy, no se han podido trabajar, no se han trabajado como no las tenemos de forma automática, como si tenemos, por ejemplo, la mano, ¿no? Ya lo tenemos más automatizado. A mí me dicen, ah, me cierra la mano, ¿verdad? Ah, me cierra con facilidad. ¿Por qué son? Por evolución, ya está instaurado, como la oposición del pulgar, son cosas que por biología el ser humano, ¿eh? A través de toda su, eh, biogenética, toda su historia, ¿no? Ha podido ir desarrollando, pero hay otros potenciales que no, que no los tenemos, ¿no? Pero sí que tenemos como algo para poderlo ir desarrollando, y que igual que en otros momentos, pues se han ido esforzando, ¿no? Para crear cosas, para crear abrigos, para crear casas mejores, para tal, bueno, pues este hombre se dedicó a eso, a crear técnicas que nos permitan desarrollar otras capacidades, y entre ellas, también la creatividad. Entonces, las danzas, como tal, es una técnica, una técnica para ponernos en contacto con esta observación, ayudarnos a integrar y a armonizar estas tres estructuras de las que estoy hablando, y además, va a generar algo que también nos es interesante, que uno es, aumenta nuestra memoria, y luego os voy a...